Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Está llevando a cabo el régimen de transferencias del fútbol mexicano en Cancún, en Quintana Roo, en el paraíso terrenal y ya se han dado a conocer algunos traspasos que llaman la atención como el que se ha dado entre los Pumas y el León ya que Matías Britos ahora será de la UNAM mientras que Martín Larrota Bravo ahora estará vestido con la camiseta Esmeralda Cufré se va del Atlas a Leones Negros Se confirma Se confirma, me parece una buena adquisición en la saga del equipo universitario A mí también, se necesita un equipo que logra el ascenso Pablo siempre necesita de líderes Cufré es un líder y veterano Y ya funcionó en el fútbol mexicano Mete bien la pierna Y ha habido algunas otras, yo verás, que se han dado a conocer La de Ciña que se va de Toluca al Veracruz Sí, va a seguir de rojo Qué raro ver a Ciña con otro equipo después de que pasó tanto tiempo por ahí Yo creo que ya Ciña ya fue, ya pasó lo mejor Ya es un jugador veterano Mientras que Matías Alustiza me parece una buena contratación para el equipo del Pachuca Sin duda Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito Empieza ahora dándole clic a estos videos